La Asociación de Familiares de Presos Políticos bajo el lema Navidad sin Presos anunciaron que a partir de este jueves iniciarán una huelga de hambre y otra serie de acciones con el fin de hacer presión que el gobierno libere a los presos políticos. No es justo que nuestros hijos sigan bajo cárcel cuando realmente son inocentes de todo lo que se les está acusando. Estamos dispuestas a dar la vida por ellos y se lo vamos a demostrar a Daniel Ortega. Daniel Ortega, ¿querés paz? Danos a nuestros hijos. Vamos a estar concentradas en un punto, no lo vamos a dar el día de hoy, se lo vamos a dar después por temor a que lleguen a hacer los asedios la policía como siempre lo ha hecho y además denunciamos. Ya estamos hartas de que los estén golpeando, que nos estén agrediendo cuando simplemente solo queremos alzar la voz de nuestros hijos allá afuera y decirle a la comunidad internacional que realmente existen presos políticos y que queremos la libertad inmediata de nuestros presos políticos. Así como Él quiere que nosotros estemos tranquilos, entonces que nos entreguen a nuestros hijos y nosotros vamos a estar tranquilos. Pero mientras tanto vamos a salir a las calles, nos van a seguir golpeando, nos van a seguir haciendo todo lo que ellos quieran, pero no vamos a callarnos y vamos a seguir nosotros en la calle. Después de esto nosotros vamos a terminar en el Carmen y le vamos a demostrar que vamos a llevar una carta donde les estamos pidiendo la libertad inmediata de cada uno de nuestros hijos. Es lo que quieren negociar con nuestros hijos. Nosotros hemos querido aproximarlos a él en muchas ocasiones en la Comisión de la Verdad y la Justicia. Le pedimos al señor Cairo Amador que nos hiciera una audiencia, que necesitábamos hablar con Rosario Murillo de mujer a mujer, de madre a madre. Porque si fuera uno de sus hijos, los que estuviera presos, yo le aseguro que ella actuara de igual manera. Por su parte, Julio Montenegro, defensores del pueblo, agrega que dicha opción es válida, pero que esa decisión expone su salud. Pienso que esto, más que el hecho mismo de que ellas se arriesguen a dañar su salud, debe hacerte algún tipo de conciencia en los actores sociales para efecto de que presionen de manera más significativa, porque los hemos visto ayunos. Los hemos visto como que esa preocupación se ha perdido y los miramos más interesados, y me disculpan los que escuchen esto y sientan que es una crítica, los miramos más interesados en asuntos de reuniones con partidos y los miramos preocupados por asuntos de reformas electorales. Pienso yo que aquí lo toral es la situación de los presos políticos, de los asedios, de las amenazas, de las persecuciones, de esos letreros que se les ponen en las casas a muchos familiares. Pienso que esas cuestiones como que son más prioritarias. Dicha asociación contabiliza a 139 presos políticos. Noticias 12, Darlen Tellez.